Por causa de causa investigan, un trabajador identificado como José Antonio Parra Vidal de la comuna de Coronel cayó desde una estructura metálica ubicada a 20 metros de altura. Bomberos y el SAMU fueron los primeros en llegar para prestar ayuda, pero los esfuerzos fueron infructuosos, ya que el hombre perdió la vida en el lugar. Inmediatamente, Carabineros y la PDI llegó hasta el puerto de Coronel para establecer las causas del accidente. La noche de hoy se recibió un llamado del fiscal Luis Espinoza Arevalos, que se encontraba de turno en la fiscalía de Coronel, por un accidente laboral que se produjo en el puerto de Coronel. Al llegar al lugar se constató que corresponde a un trabajador que estaba instalando una estructura, la cual se dio y cayendo al pavimento con la estructura. Bueno, en relación a las medidas de seguridad se encontraba solamente el operador de grúa, el jefe de la faena y este trabajador que se encontraba en la parte superior, ya estaba siendo solamente supervisado por la persona que se encontraba abajo y mayor información de seguridad no tenemos más que la persona se haya desenganchado de la grúa al momento de que vieron que calzó la estructura. Por su parte, el puerto de Coronel no ha querido referirse al tema, ya que el fallecido pertenecía a una empresa contratista, lo que aumentó la preocupación entre los trabajadores, ya que este es el segundo accidente que ocurre en el puerto en menos de un mes.